hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas el día de hoy veremos a iron man mark 3 de la línea de figuras de marvel legends de infinity saga ojalá que la disfruten mucho vamos a ver como siempre el detalle del empaque es una caja bastante bonita de color negro con una ventana muy amplia donde podemos ver la figura con sus accesorios la parte de arriba marvel estudios iron man de marvel legend series la saga del infinito de marvel estudios esta es la mark 3 la armadura una de las más reconocibles de iron man de la primera película en la iniciativa vengadores hasbro las advertencias de riesgo de asfixia aquí la infinity saga con algunos personajes de esa saga cinematográfica tan buena aquí tenemos el póster de la película de iron man tony stark se enfrenta a los peores villanos del mundo con la armadura marca 3 una maravilla tecnológica equipada con una variedad de impresionantes mejoras y actualizaciones una gran película fue el principio de toda una saga muy impresionante de películas iron man mark 3 en la parte de arriba también iron man de marvel estudios en la parte de abajo donde fue distribuido y ahora sí vamos a sacarla para hacer su reseña más a detalle muy bien aquí tenemos a la figura fuera del empaque debo decir que se ve bastante genial me gusta mucho cómo hicieron esta armadura se ve bastante parecido a lo que vimos en la película a lo mejor el detalle los colores no son tan parecidos pero la estructura en general de la armadura me parece muy correcta está muy bien hecha es una gran representación de esa película tan buena dentro del universo cinematográfico de marvel el origen del gran héroe de la fase el que se sacrificó para salvar a todo a la mitad prácticamente del universo chasqueando los dedos y formulando su gran frase yo soy iron man es una verdadera joya esta figura está muy padre me gusta mucho el detalle del casco que se puede abrir revelando el rostro de iron man interpretado por robert down jr vamos a tenemos un acercamiento del rostro de robert down jr la verdad es que se ve muy bien esta impresión digital que le pone hasbro es realmente muy bueno mucho mejor a lo que hemos visto en figuras anteriores de iron man de la misma hasbro vamos a y el detalle del casco que se ve muy bien el reactor arc en su pecho los detalles de color en su armadura en su torso y en su abdomen una pintura metálica muy padre sus sombreras se ven muy bien el detalle en la parte de su espalda así como en la región dorsal y lumbar vemos ahí sus puños cerrados que son los que vienen de de su empaque sus piernas esos colores dorados y rojos que combinan bastante bien se ve muy genial de ahí algunos detalles en su armadura es una figura realmente de lo mejor de marvel legends dentro de sus accesorios viene con este casco con su visor ya cerrado se ve muy genial bastante parecido a lo que vimos en la película lo cual es bastante padre es una película que me gustó me gusta mucho naturalmente está dentro de mi top ten de películas del mcu otro de los accesorios es este misil que está en su antebrazo bueno este par de misiles los cuales bueno tiene este orificio donde se pueden poner dando la impresión de que los puede lanzar tal y como lo vimos en la película lo cual de por sí también es muy muy genial es un gran accesorio lo cual bueno pues el hasbro no no acostumbra a traer muy a menudo también viene con este otro accesorio el cual se puede abrir es como lo usó como escudo que en la batalla final contra owadaya stein ironmonger también está está bastante bien y bueno pues tiene la pieza para completar su brazo para que ya se vea simétrico a comparación del otro el cual bueno pues ya éste no se puede quitar también viene con un par de manos extra las cuales están abiertas para que pueda lanzar su energía repulsora pero no tienen agujeros para ponerle el efecto de energía que viene con casi la mayoría de todos los ironman vemos que estas manos están bastante bien detalladas se ven muy bien pero pues le faltó ese efecto de energía y en cuanto a articulación esta figura de ironman tiene una combinada en su cabeza que puede ser arriba y abajo está un poquito limitada pero pienso que está muy bien la cabeza gira a 360 grados los brazos girantes 160 grados sin problemas puede ser hasta arriba muy bien la articulación está bastante suave una articulación en su torso que es muy amplia puede ser adelante y atrás lado a lado también no hay articulación en la cintura una articulación en su cadera que es muy muy amplia puede ser hasta adelante y hacia atrás muy bien puede ser su banda bastante normal una articulación giratoria que en su muslo dos puntos de articulación en su rodilla y la articulación del pie que es muy buena pero está con una gran cantidad de poses para este hombre de hierro vamos a compararlo en tamaños aquí lo tenemos con ant-man de la serie de cool obsidian vemos que es más pequeño aquí con el iron spider de la wave de tanos vemos que igual es más pequeño pero aquí con el capitán american de la misma serie de la saga del infinito vemos que igual es más pequeño creo que en esta ocasión si les falló algo la proporción sería tal vez el único pero que le pondría a la figura y ahora que está de moda esto de los multiversos aquí lo tenemos con deadpool de la película de la de la fox vemos que es más pequeño y bueno pues también quería un pretexto para estrenar este deadpool que no lo había sacado de su empaque hasta ahora y aquí lo tenemos con venom otra de esta figura sí sí está mucho más grande lo cual creo que es una proporción más adecuada otra de mis figuras favoritas de marvel legends y en general bueno pues venom también es de mis personajes favoritos y aquí si lo vemos pues con una estatura mucho mayor muy bien y aquí la tenemos en términos generales se me hace una gran figura obviamente ya poniéndola con otras de la misma escala se ve mucho más grande lo cual bueno pues le quita un poquito de pues no sé cómo decirlo de realismo o de proporción ya que se ve demasiado grande casi puede rondar las 7 pulgadas aún así bueno pues su aspecto en general me parece muy muy decente solamente el color a lo mejor tenía que haber sido un poquito un rojo más oscuro para parecerse un poco más al de la película y pues a lo mejor algunos detalles más en dorado para pues ser más parecida a lo que vimos en la película aún así creo que cumple bastante bien su cometido es una figura muy entretenida me gusta la articulación que tiene sobre todo la idea que tiene la articulación de la hombrera que puede girar con todo el brazo y pues que está blandita aquí para que no interfiera con el movimiento de el brazo y del hombro bueno me parece una muy buena idea eso permite que tenga más posibilidad de posar y pueda mantener pues bastante bien la estética en general de la figura lo cual bueno pues es también algo pues de agradecer y bueno con esto concluimos esta revisión ojalá que les haya gustado como siempre comenten su opinión sobre las figuras denle like al video si les ha gustado compartan con las personas a las que crean que les pueda gustar suscríbanse al canal les reitero mis más cordiales saludos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!